y pues bueno sin más vamos a vamos a dar inicio con esta presentación vamos a dar una breve introducción de honeywell méxico y de voice solutions el departamento donde actualmente colaboró con la empresa como supervisor de ingeniería de software después nos vamos a ir de lleno ya con el tema de zombies chrome un poquito definiciones diagnóstico del mismo para estar un poquito todos en canal y nos vamos a ir con algunos ejemplos prácticos no enfocado específicamente al tema de los eventos de scrum y los errores de scrum vamos a tocar temas de scrum master y de producto entonces pues bueno vamos a vamos a empezar empezaremos con un primer videito el futuro no está predestinado no sucede espontáneamente tenemos que hacer que suceda porque el mañana lo determina todo lo que hacemos hoy entonces a trabajar nosotros decidimos el rumbo y las acciones en honeywell hemos innovado sin tregua todos los días durante más de un ciclo hemos desarrollado tecnologías y software hemos llegado más allá avanzamos día tras día para construir el futuro hemos innovado en la aviación con sistemas que permiten a los aviones despegar a tiempo y llegar sanos y salvos a su destino hacemos que los edificios sean más eficientes e inteligentes creamos nuevos refrigerantes que modifican el clima en interiores sin calentar al planeta inventamos las tecnologías y fabricamos los productos que mantienen a los trabajadores que construyen ese futuro seguros y fuera de peligro continuaremos transformando la manera en que funciona el mundo porque lo que hagamos hoy determinará todo el mañana el futuro es lo que hacemos perfecto bueno como nos pudimos dar cuenta en el vídeo honeywell se encarga de proporcionar productos a muchísimas industrias a lo largo de pues mercados en todo el planeta específicamente yo colaboro con el equipo de voice solutions es un conjunto de equipos scrum en donde nos dedicamos a hacer soluciones que están basadas en tecnologías de voz como su nombre lo indica para impulsar la productividad de nuestros clientes no un poquito de datos desarrollamos en varios lenguajes algunos ejemplos son java c sharp c c más más ya entrando un poquito a materia de scrum hablando del dep team en el ámbito scrum el equipo ejecutante es multidisciplinario se compone generalmente de ingenieros de software lo que nosotros llamamos y vitis que son ingenieros de calidad y algunos ingenieros de seguridad los equipos están geográficamente distribuidos colaboramos en forma diaria entre equipos de eeuu india república checa algunas regiones de latinoamérica nuestros print es de dos semanas y pues bueno el equipo se compone de a su vez cuatro equipos y cada uno tiene como que un rol dentro de la solución de voz no hay algunos que se dedican a el software embebido de nuestros dispositivos de hardware el equipo que yo superviso se dedica un poquito a todo el tema de soluciones móviles y pues bueno hay otros como enterprise o emana y que tienen ya soluciones un poquito más específicas algunas basadas en web no entonces dicho este contexto y entendiendo un poquito lo que hacemos dentro de honeywell es sumamente importante que todos nuestros equipos de desarrollo de software pues se encuentren en su en su mejor calidad de ejecución no entonces es por ello que yo siendo un apasionado de todo el tema de agilidad de scrum en este caso zombies chrome pues quise quise dar una una conferencia no relacionada a esto antes de entrar a materia ya con zombies chrome dos consideraciones me estoy basando en la información del scrum guide de 2020 hay muchas maneras de aproximarse a scrum yo estoy usando el scrum guide aquí viene la liga por si quieren bajar el actualizado y pues bueno se asume un previo conocimiento del marco de trabajo no me voy a dedicar a definir qué es cada evento de manera muy profunda si no nos vamos a ir directo a buenas y no tan buenas prácticas no de todo esto vale entonces bueno sin más vámonos a definir zombies chrome es una manera coloquial de llamar a ciertas implementaciones que se ven como scrum saben a scrum pero lamentablemente no son scrum no está la imagen del autopilot porque curiosamente se le puso este nombre de zombies chrome porque los ingenieros en general todo el equipo están justamente en piloto automático no hacen eventos manejan artefactos tienen sus dailies etcétera etcétera pero lamentablemente todos los beneficios y todo lo que nos vendieron de que nos iba a servir scrum pues lamentablemente no sucede no porque y cómo logramos mitigar esto vamos a llegar a ella vale y aquí el tema es que puede ser parte de un equipo que usa zombies chrome sin siquiera saberlo no entonces creo que toma relevancia entender estos temas precisamente por ello vale bueno algunos síntomas hay una extrema monotonía o en su extremo contrario un burnout en los ciclos de los sprints del equipo no otra otra cosa es que el dev team no tiene idea de lo que pasa antes o después de su trabajo como tal no y aquí pues claramente se ve que la transparencia que es uno de los principales valores de scrum pues precisamente no está sucediendo como tal no entonces muchas veces esto con la relevancia porque los desarrolladores entregan features entregan pues cosas de mucho valor se quedan con la tranquilidad de que entregaron pero al siguiente sprint les les dicen oigan tenemos que cambiar la funcionalidad tenemos que quitarla tenemos que hacer a b o c y se quedan de pues bueno entonces mi trabajo donde quedó no no necesariamente esto es negativo pero el que el dep team no tenga el contexto puede ser un síntoma de zombies chrome no no hay una generación de valor constante por supuesto y lo principal es siempre hay un sentimiento de estancamiento no estoy avanzando no estoy generando el valor que tal vez management espera o que pues yo no veo dentro de mi trabajo tal vez como desarrollador no algunas causas comunes estructuras organizacionales complejas mientras más departamentos haya sabemos que pues va a ser un poquito más complicado implementar todo el tema de scrum y por supuesto agilidad no esto se deriva al segundo punto que es la idea de que negocio es una cosa y ahí ti es otra no si estamos en un contexto de scrum todos somos un equipo dentro de la empresa no y esa es la cultura que pues tendríamos que estar siguiendo no implementaciones incompletas de scrum por ejemplo no pues yo tengo todos los todos los dailies hago retrospectivas pero pues no me no me es necesario hacer reviews no scrum como marco de trabajo está conformado de una cierta manera para que pues precisamente el valor llegue y todo funcione no scrum como producto milagro esto es súper interesante cuando llegamos a o más bien cuando proponemos con management vamos a implementar scrum todo parece perfecto todo parece pues que va a ser la solución a todos los problemas no la realidad es que no es un producto milagro lo que va a hacer scrum es va a exponer todas tus debilidades no las va a solucionar la solución de de esas debilidades es producto del trabajo y el esfuerzo de toda la empresa no solamente del equipo scrum no y pues relacionado a esto pues hay tal vez una falta de gestión de cambio no aquí puse el conejito porque mientras más nos adentramos a estos temas más causas salen no entonces el mensaje es esto es relativamente común en en las empresas que quieren implementar scrum si están en esta situación no están solos habemos muchas personas con diferente grado de experiencia que pues nos dedicamos a ver como 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 esto se puede mejorar no bien vamos a pasar a situaciones prácticas de cómo se da esto vamos a empezar con los eventos scrum en cada slide van a ver algunos puntos importantes que nos que el scrum guide nos dice que generalmente al día a día se nos olvidan vamos a ver algunos puntos que suceden en zombie scrum y vamos a ver algunas recomendaciones vale bueno vámonos al primero el primero es el evento de planeación no lo que nos dice el scrum guide es que el scrum master debe funcionar simplemente como un coordinador es responsabilidad del producto uner que los participantes se cuenten preparados esto quiere decir si yo voy a leer una historia de usuario lo que sea que ustedes estén usando para asignar los elementos de la planeación yo como producto uner si soy el responsable de que estén bien documentados y independientemente de que yo lo escriba o no yo soy el responsable y si vamos a ver una historia de usuario por ejemplo que es demasiado compleja yo debo ser el responsable de asegurarme de que haya al menos un diagrama que haya algo que facilite el entendimiento por todos de eso que voy a pedir vale y el dev team debe ser el responsable de organizar asignar y ejecutar los elementos vale ahorita vamos a profundizar en esto que pasa cuando estamos en zombie scrum el scrum master generalmente asigna las tareas directamente entonces le quita todo el sabor a la sesión de planeación hay un grooming detallado del backlog en planeación es decir yo no llego preparado y entonces tengo que andar moviendo detalles agregando cosas etcétera no ahora no malentiendan los ajustes se valen pero ya que sea una sesión de grooming automáticamente deja de ser una sesión de planeación no grooming es refinamiento de historias o de elementos no para ponerle detalle o criterios de aceptación vale para estar todos en el mismo contexto y por supuesto que no haya un objetivo en el sprint no una 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 de las grandes ventajas que nos da el el objetivo y el porque está ahí es la cultura del equipo siempre tiene que ser una cultura de apoyo mutuo de todos ir hacia un mismo rumbo sale y entonces el objetivo del sprint es lo que te da eso no hay nada como desarrollador o como producto unero como inclusive gente de management el ver todos los días estamos trabajando para lograr estos puntos específicos sale el objetivo del sprint no tiene que ser el objetivo de todo el producto de todo el software sino simplemente vamos a enfocarnos en estas dos o tres semanas cuatro semanas que dura nuestro sprint vamos a lograr esto y lo vamos a hacer todos juntos vale ese es ese es el mensaje aquí recomendaciones trabajar en la autogestión del equipo les decía el dep team es responsable de organizar asignar y ejecutar como producto uner tú que vas a dar el elemento de trabajo basta con que tú te quedes con una perspectiva de usuario si vale criterios de aceptación lo más detallado que se pueda y sea posible pero por ejemplo si vamos a hacer una pantalla de 20 elementos tú simplemente vas a limitar es la pantalla de 20 elementos va a ser esto y entonces yo le voy a dar chance en la en la en la planeación al dep team de decir estos 20 elementos los voy a partir en estas 10 subtareas y entonces manolo va a ser tarea 1 juan va a ser tarea 2 y pedro va a ser tarea 3 esa organización hay que dejar que el dep team lo haga esto va a impulsar la autogestión y por supuesto los skills de toda la gente no que esto es uno de los grandes elementos que busca scrum no tener sesiones previas de grooming por supuesto y en la sesión de planeación se recomienda leer en conjunto los elementos que vamos a asignar en orden de prioridad esto automáticamente nos va a hacer llegar a un objetivo si yo empiezo a leer lo más importante automáticamente se va a ir delimitando y toda la gente se va a ir dando idea a nivel negocio qué es lo que nos interesa y hasta el punto en el que los desarrolladores se van a poder estimar y comprometer vamos vamos a decir yo ya leí tres o cuatro historias por orden de prioridad hasta aquí yo como dep team me comprometo a entregar y automáticamente vamos a hacer un buen wrap up de la sesión de planeación no el mensaje que les quiero dejar es hay que iniciar con el pie derecho vale la leyenda en rojito de abajo ok esto es esto es el tema de planeación vámonos a qué pasa en el daily o en el stand up que nos dice el scrum guide esto está súper interesante y es una de las cosas que en mi experiencia es lo más difícil de implementar y es que el evento según el scrum guide es únicamente para el dep team vale el scrum master debe encargarse de que se efectúe pero ni siquiera es el coordinador del 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 daily no y la finalidad es coordinar el plan del día qué es lo que pasa en zombies chrome se vuelve una reunión para supervisar vale hay una estructura cerrada que hice ayer que voy a hacer hoy y listo no o también pasa que hay demasiada gente dentro de la reunión y aquí pues lejos de tener otra vez el sabor la dinámica padre de nosotros organizarnos de ver cómo cómo vamos a hacer las cosas pues simplemente es pasar un reporte y el scrum master o quien sea que sea invitado adicional pues simplemente se limita a ver que todo mundo está haciendo su trabajo no cuál es la recomendación empoderar al dep team por supuesto darle espacio a que pues sean ellos los que lleven la sesión esto es complicado a algunas personas managers les da un poquito de miedo hacer esto la recomendación es empezar por un ejercicio para implementar transparencia en vez de control a qué me refiero con esto si es muy complicado como generalmente cuando empezamos a implementar scrum lo es de no estar con managers o no estar con supervisores o el mismo scrum master el ejercicio sano que se puede hacer es bueno yo como scrum master como manager le le voy a asignar un pequeño objetivo al dep team por ejemplo vamos a decir hoy quiero que el dep team logre de los de las 5 o 20 historias de usuario que hay que se logre una no entonces a partir de ahí por favor equipo pónganse de acuerdo que se necesita que esto persa y que podemos hacer para llegar a esa tarea hoy de forma más rápida no entonces ahí automáticamente cambia la dinámica y ya empoderas al dep team para que sean ellos precisamente los que se organizen y pues hagan lo que lo que sea necesario no otro otro tip bastante bueno es cuando trabajas con equipos demasiado grandes o que están distribuidos geográficamente en donde es sumamente necesario ocupar el stand up para que los diferentes equipos se junten en un en un mismo espacio tal vez espacio virtual lo que pueden hacer es hacer dos partes en la en la sesión esto es algo que hacemos mucho en mi equipo donde dejamos los 15 minutos reglamentarios para actualizaciones y planes del día y después la segunda parte que donde ya es totalmente opcional que el dep team completo se quede metemos algún issue alguna cosa consideración importante que se tenga que tratar no entonces así hacemos como que un equilibrio de lo que nos dice scrum contra lo que las necesidades en la empresa tengamos no el mensaje aquí es vamos a fortalecer la autogestión del equipo como tal vale bien vámonos al review que nos dice el scrum guides que es una sesión de trabajo no es una presentación esto es esto pasa de manera muy constante y aquí lo ideal es trabajar los ajustes del backlog a partir del feedback que nos da el cliente cuando nosotros presentemos nuestro incremento o nuestro feature que al que llegamos dentro del sprint no que nos pasa en zombies chrome generalmente no tenemos review porque decimos bueno pues si ya está el incremento para que lo presento no muchas veces pasa lo que ya comentaba hacer del review una presentación es bien fácil decir no pues hay que grabar un vídeo se lo presentamos y listo cumplimos con no pero aquí mi perspectiva personal es no hay que cumplir con los eventos de scrum hay que aprovecharlos al máximo para que scrum entonces empiece a tener sentido no no invitar a los usuarios correctos aquí voy a poner un ejemplo no si nosotros estamos haciendo un rp no y este rp como sabemos pues puede tocar diferentes áreas no del del cliente entonces si en ese sprint estamos haciendo el módulo de finanzas lo más lógico y lo recomendable es vamos a invitar a la gente de finanzas que vea el demo no porque al final ellos son los usuarios finales y ellos me van a dar el feedback correspondiente y el que más me conviene por supuesto no voy a desinvitar a los managers o a los o a los key accounts o cualquier persona importante que esté a nivel proyecto pero si me voy a asegurar de que el usuario que va a ejecutar o va a ser parte de su día a día la funcionalidad que yo estoy entregando ese sí forzosamente tendría que estar no recomendaciones que el dep team guíe el demo al cliente esto es súper padre porque si entonces el dep team le dice al siguiendo el mismo ejemplo al usuario clave de finanzas esto es lo que te desarrollamos yo te voy a guiar por el proceso metimos este menú hicimos esta otra funcionalidad cuando tú le picas aquí sucede esto es súper valioso porque el dep team empieza a entender cuál es la cultura del cliente y cuál es la manera del cliente de hacer las cosas muchas veces va a pasar que el cliente tú le dices pique el botón a y va a picar el botón c no ese tipo de pensamiento es sumamente valioso para el dep team y ajuste rápida del backlog no entonces ya vimos todo ya recibimos el feedback es padre de repente decir bueno te voy a proyectar el backlog vamos así tenemos todavía 30 elementos yo tenía más o menos pensado asignar esto por orden de prioridad pero por el feedback que ya tengo sugiero eh sugiero meter antes de estas dos tareas estas dos porque considero que te dan más valor ¿sale? llegar a esa dinámica sería lo ideal dentro del review ¿vale? y por supuesto planear la participación de la sesión saber eh bien que los que los asistentes son los que tienen que estar y pues quien quiera extra eh escuchar todo lo demás pues bienvenido ¿no? y el mensaje aquí es vamos a maximizar la obtención del feedback ¿vale? y bueno finalmente vámonos a la retrospectiva el scrum guy nos dice que es un evento para planear las maneras de incrementar calidad y efectividad y los cambios ideas y ajustes derivados de 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 esta sesión pueden ser incluidos en el backlog como algo que trabajar ¿vale? recordemos no todo lo que es el backlog tiene que ver con implementación de features se vale también eh en algún momento poner mejoras que van a hacer que la efectividad del equipo sea aún mayor ¿no? entonces esto es un ganar ganar ¿qué pasa en zombie scrum? a veces el scrum master se dedica simplemente a dar feedback ¿no? eh de repente dice Manolo hizo bien las cosas pero Juan no lo hizo bien pero entonces yo vi que pasó esto y automáticamente ya no ya no tenemos un una retrospectiva en el sentido literal de la palabra ya no es el equipo que está platicando y está aportando ideas ya más bien es una sesión de feedback como tal como si fuera eh sesión de coaching tal vez ¿no? eh muchas veces hay una estructura cerrada decir que hicimos bien que hicimos mal y nada más ¿no? ahorita en la recomendación vamos a profundizar un poquito en este punto que no haya acciones a realizar lo que nos dice la guía es si hay acciones mételas a backlog y dale seguimiento es una manera sana de de pues ver que 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 tan que tan bien funciona ¿no? lo que estamos proponiendo y por supuesto decir que todo estuvo bien ¿no? siempre hay algo que mejorar hasta en los mejores equipos siempre va a haber algo que podemos hacer que va a hacer o que la gente se sienta mejor o que incrementemos eficiencia o cualquier otra mejoría que no siempre tiene que ser cuantitativa muchas veces es cualitativa también ¿no? recomendaciones para no hacer la estructura cerrada vamos a variar la dinámica en función a la situación del equipo ¿a qué me refiero con esto? si es un equipo nuevo en vez de buscar técnicamente ¿qué hicimos bien? ¿qué hicimos mal? vamos a enfocar la sesión en cómo me siento con mis compañeros ¿cómo siento que EBT o QA está trabajando? ¿cómo siento que están entregando los desarrolladores? ¿qué podemos hacer para mejorar la interacción con el equipo de seguridad? en fin no siempre se tiene que ir a ¿por qué entregué o por qué no entregué? dependiendo de la situación del equipo si estamos en fase de implementación la mecánica puede ser otra y hay muchas dinámicas lo pueden buscar en internet directamente hay páginas que te recomiendan sesiones que pueden ser un poquito divertidas ¿no? en vez de decir ¿qué hice bien? ¿qué hice mal? bueno, les pones unas imágenes de una que recuerdo ahorita es las tres casitas de la fábula de los cochinitos ¿no? que un cochinito hace la casa de paja la casa de, no sé, ladrillos y la supercasa de metal ¿no? lo vamos a traducir como la casa de paja son los elementos que funcionan pero que si algo pasa se viene para abajo la de ladrillos podría ser una algunos elementos dentro del equipo que funcionan bien están fijos pero tienen mejoría y la de metal es completamente nuestra fortaleza con el equipo ¿no? entonces haces una manera diferente de obtener retroalimentación ¿no? el Scrum Master va a funcionar solamente como moderador explica cuál va a ser la mecánica explica qué es lo que vamos a hacer y pues simplemente decir ok vamos a aportar ideas ponemos las tres casitas en un miro o en alguna herramienta de colaboración a tiempo real y vamos a ir poniendo post-its ¿no? y entonces el Scrum Master simplemente va a leer y demás y pues ya cada quien puede aportar ideas con ello ¿no? el empirismo muchas veces la gente del equipo no tiene la perspectiva completa como para delimitar bueno vamos a ir con esta solución y eso pues ya automáticamente nos va a quitar el stop pero va a dar la mejoría ¿no? muchas veces no es así y Scrum está diseñado para que precisamente tú te animes a ser empírico llegar a un acuerdo con el equipo y decir vamos a implementar tal solución si no funciona no pasa nada ya aprendimos que no funciona entonces vamos a ajustar conforme más nos convenga ¿no? ese es el empirismo y como ya comentaba siempre hay algo que mejorar ¿vale? ok bueno el mensaje aquí es empirismo y mejora continua como tal ¿vale? y pues bueno vamos a hacer algo muy similar con los roles de Scrum ¿querías mencionar algo? Yolo perdón no adelante ok vale bueno vamos a hacer lo mismo con los roles Scrum con el Scrum Master ¿qué pasa cuando eres un Scrum Master del lado del zombie eres un supervisor completamente realizas reportes estimas y asignas tareas directamente y el lo más significativo aquí es que vas a resolver los mismos impedimentos siempre porque no estás impulsando la autogestión de la gente ¿no? si eres un Scrum Master activo siguiendo los lineamientos vas a ser un constructor de equipos un team builder ¿vale? vas a capacitar al equipo vas a ser más de coordinador en vez de supervisor y vas a impulsar la autogestión y el empirismo ya cuando eres un Scrum Master ideal tienes tan marcado esto que estamos hablando que ya vas a ser un gestor cultural a nivel empresa ¿vale? vas a adoptar la vas a impulsar perdón la adopción de Scrum y vas a generar una cultura de agilidad fuera del equipo dentro de tu organización ¿vale? y pues bueno finalmente ¿qué pasa con el Product Owner? cuando eres un zombie simplemente eres un redactor te van a dar roles de Project Manager donde vas a entregar fechas y te vas a quedar ahí ¿no? no vas a ser capaz de describir el producto y su uso por ende no vas a traer valor al negocio y vas a ser prácticamente un call center humano vas a recibir requerimientos los vas a delegar entonces no hay un análisis y no hay una definición de prioridades correcta ¿no? si eres un Product Owner activo entonces vas a ser la voz del negocio vas a transmitir prioridades y objetivos hacia el equipo los vas a acercar al negocio para que tengan contexto y vas a obtener feedback valioso ¿no? ya cuando eres un Product Owner completamente ideal vas a ser un gestor completo del valor de negocio en vez de maximizar el valor de lo que haces es un buen ejercicio verlo al revés vas a maximizar el valor de todo el trabajo que no realizas ¿vale? entonces vas a por ende asegurar MVPs vas a tener tanto contexto de negocio vas a entender también las necesidades de el dev team por otro lado y entonces vas a poder como le decimos coloquialmente batear requerimientos porque vas a tener los suficientes argumentos para decir esto no me está generando valor ahorita ¿vale? esto es sumamente difícil pero es posible ¿vale? y pues bueno esto era lo que tenía yo preparado para un poquito ver el Zombies Chrome y pues bueno creo que no tenemos ya un poquito de espacio para preguntas pero pues bueno cualquier comunicación creo que por el Slack se puede y muchísimas gracias por su atención ¡Gracias!